¿Qué tal amigos y amigas de Motomundi TV? El día de hoy les vengo a presentar el guante KV2 de la marca italiana Clover Un guante de cuero perforado ideal para esta época del año Disponible en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl La marca italiana Clover ya viene dando que hablar hace algunos años en vestuario técnico para motociclismo En esta ocasión vengo a mostrarles a ustedes el guante KV2 Un guante que posee materiales de cuero de cabra, tanto en palma como también en la parte anterior Muy buen cuero, ideal para poder soportar caídas, resistir abrasiones Vemos también perforaciones, por lo mismo es un guante ideal para ser utilizado en época estival, primavera También en climas calurosos por supuesto El nivel de protección posee una amplia protección en nudillos Ya pueden observarla acá, bastante pronunciada Almohadillas en dedos, también reforzando la protección En palma, almohadillas, lo cual también ayuda a eliminar la excesiva vibración del manillar Podemos observar también acá en palma algunas perforaciones De lo cual ya hablábamos, mejora la respirabilidad del guante Finaliza la parte superior un cierre de micro velcro Micro velcro, lo cual hace que evita en realidad que se enganche con mayor facilidad este mismo velcro Algún vestuario que lleguemos por debajo, quizás la misma chaqueta de moto Materiales elásticos, acá podemos observar mejora la comodidad También sobre este material elástico podemos ver una amplia línea reflectante Lo cual mejora la seguridad en aquellas etapas nocturnas O si debemos o nos gusta ya definitivamente circular de noche Para quienes gustan de revisar el celular o tienen que revisar el celular Revisar quizás algún mapa, bueno, este guante cuenta con tecnología Touch Este guante lo encuentras tanto en versión masculina como en versión femenina El guante versión femenina posee unas líneas más angulosas Especiales para la anatomía de la mano femenina ¿Dónde consigues este guante Clover? En tiendas de Motomundi, en motomundi.cl Motomundi.com, nueva página internacional Cualquier duda o consulta a través de redes sociales Te invito a comentar acá abajo también en este mismo review Mi nombre es Javier Venezuela, te veo en la ruta Hasta un próximo review